Queremos presentar las jornadas dirigidas a jóvenes y relacionadas con la seguridad vial que van a tener lugar los próximos días, viernes 13 y sábado 14 de junio. Para ello me acompañan, por un lado, José Ángel Pérez, en representación de Cruz Roja, Francisco Ruiz y Jesús Romero, en representación de Autourvión y de Honda, en este caso, de Autocidacos. Además del director general del Instituto Regional de la Juventud, Marcos Moreno. Van a tener lugar estas sesiones, estas jornadas relacionadas con la seguridad vial y los jóvenes en toda la zona del Palacio de los Deportes, como digo, el viernes 13 por la tarde y el sábado 14 por la mañana y por la tarde. Lo hemos hecho en unas fechas en las que ya han pasado la mayor parte de ellos los exámenes y que, además, coincide con el partido de fútbol de la selección española del viernes 13, en el que hemos puesto, como siempre que hay un mundial o un acontecimiento deportivo de este tipo, unas pantallas en el Palacio de los Deportes y suele haber una afluencia enorme de jóvenes. Y, por tanto, aprovechamos que van a estar los jóvenes, bueno, todo tipo de... Rejojanos de todas las edades, pero fundamentalmente jóvenes, en el Palacio de los Deportes ese viernes por la tarde para tener en el entorno del Palacio todo lo que va a ver relacionado con la seguridad vial, que ahora lo van a contar con más detalle Jesús y Francisco. En paralelo, vamos a tener también los stands de la campaña que llevamos a cabo con Curroja, que es tú eliges, bufón o rey, para insistir en la concienciación y en la sensibilización hacia todos los jóvenes en los peligros dramáticos del alcohol con la conducción. El alcohol es absolutamente incompatible con la conducción. Y, como digo, llevamos a través de Curroja Juventud en La Rioja esta campaña muy centrada, sobre todo en las fiestas, pero no solo. Es decir, en todas las cuestiones que hay de Curroja está siempre esta campaña, este stand, con todo el material que se reparte o en estas jornadas, que van a tener sesiones muy prácticas para que los jóvenes vean cuáles son las… y muy relacionadas, por ejemplo, en el caso de las motos, que van a poder practicar, van a poder seragrafiar también cascos. En fin, que insistamos con los jóvenes en la concienciación, en la información y en la implicación de todos ellos en la seguridad vial. Y, como digo, en una parte muy importante, muy destacada, con la absoluta incompatibilidad del alcohol con la conducción. Algo en lo que insistimos también en el bus joven, este bus que va a las fiestas cabeceras de comarca, que tenemos este fin de semana a las de San Bernabé, en el que siempre repartimos, por ejemplo, el material de Cruz Roja y que en sí mismo es una manera de evitar que los jóvenes en fiestas tengan que coger el coche para desplazarse y poder acudir a las fiestas de las cabeceras de comarca. Yo creo que una jornada interesante, como digo, aprovechando el partido del viernes y después el sábado, pues que tienen más tiempo también los chavales y sin duda con todos esos atractivos, pues vamos a poder insistir en esos mensajes, incidiendo en la seguridad vial y en la incompatibilidad absoluta del alcohol y la conducción.